Los vecinos de la barriada de Santa Ana, muy en particular, y todos cuantos han querido sumarse estos días a las fiestas en honor a la patrona de Nerva, han podido disfrutar de la tradicional velada de Santa Ana en la barriada que lleva su nombre. Desde el encendido del alumbrado el pasado viernes, hasta la procesión por las principales calles del barrio el domingo, Santa Ana ha congregado a grandes y pequeños en un entorno de vecindad y alegría. Bueno, pues hablamos con Ana Mari, que José Gregorio ha delegado todas las funciones del presidente de la asociación en ti. Vale, porque es que también está trabajando, está de noche, entonces hoy me ha tocado a mí tener que hablar, que yo no soy mucho de hablar, pero bueno. Bueno, ¿y lo tenéis ya todo controlado? Todo controlado, ya está todo controlado, ya lo tenemos todo preparado, ahora vamos a sacar los aviones de la paella para mañana, para que se descongele, y ya está. Bueno, arrancasteis con la misa de Santa Ana, aquí mismo, en la noche. Ayer arrancamos a las nueve de la noche con la misa de Santa Ana, después tuvimos el agape de las hermandades, y después ya tuvimos que andar recogiendo todas las cosas, porque es normal, tenía que entrar al gran poder, y es normal, pues te volvimos aquí hasta las dos. Bueno, Mari, ¿qué tenemos para el fin de semana aquí en la barriada? Pues aquí el fin de semana, pues tenemos ahora, viene el Sonsón de Río Tinto, el grupo de Sonsón de Río Tinto, mañana mediodía la paella, después por la noche tenemos, bueno, y el estriodo de ley, que estará a las tres noches, después mañana a las dos la paella, después el cañón de espumas, después tendremos por la noche el baile de Ana Juárez, y después la orquesta otra vez. Vaya, que lo vaya a pasar bien. Sí, sí. Bueno, y cerramos con la procesión. Y cerramos con la procesión. Y el ponche, tradicional ponche. ¿Y cómo se perdió lo del tomate? Ah, lo del tomate también mañana. Con la paella, ¿no? Con la paella, claro, que se me ha olvidado, hijo. Sí, mi hombre, yo es que siempre asoció el tomate con Santa Ana, ¿no? Sí, 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 el tomate con la paella. Sí, sí, el tomate y la paella. Oye, me han dicho que José Antonio y José Gregorio se va. Sí, él se va, ahora ves quién entra, ves quién podemos coger para que entre de presidente, yo no me encuentro capaz. ¿Cómo que no? No me encuentro capaz. ¿Por qué? Porque hay que... Ellos han dicho que sí, que capaz y capaz. Bueno, yo estoy aquí desde las siete menos cuartos de la mañana y me follo a la una de la noche. Y desde siempre, todos los años, que yo siempre te veo ahí. Siempre, por aquí hemos estado Rosario, en Cana y yo, que tomo las tres mayores. Y aquí hemos estado, José Gregorio nos ha estado siempre una mano, siempre ha estado ahí llamando para la orquesta, para arreglar. Lo de la luz ahora ya lo tenemos arreglado porque lo pagamos todos los años, vamos, todos los años pagamos una cota. Y lo tenemos, pagamos más, pero no hay que arreglar nada. Tenemos los permisos de la luz. Entonces, lo tenemos más tranquilo. Pero vamos, que José Gregorio ha estado ahí siempre. Bueno, en realidad sois una piña, ¿no? Somos todos una piña, pero él ya está cansado y él dice que se va, entonces pues tampoco se le puede decir que no se vaya. No queremos que se vaya, pero ¿qué hacemos? ¿Vamarramos? Bueno, pero estará ahí siempre. No, él me ha dicho a mí que él me va a ayudar porque él me ayuda muchísimo, porque yo soy la tesorera. Entonces, al estilo de hasta cuenta y eso, porque hay muchos controles, vamos, controles. Que tenemos un libro que es de la Junta de Andalucía, en fin, y tú no te puedes equivocar. Entonces, yo no me encuentro capaz de hacer eso, la verdad, porque me puedo equivocar. Entonces, eso me lo hace. ¿Otro habrá para esa función? Entonces, él me lo hace, pero vamos, él me ha dicho que si yo sigo, que él me va a ayudar lo mismo que hasta ahora. Bueno, yo te veo animada, ¿eh? Me veo animada. Sí, venga, para adelante. Yo no me quiero ir, pero de presidenta, no me encuentro de presidenta. No, es que sí. No me encuentro, no sé. Bueno, ¿y eso cómo lo vais a decidir? ¿Cuándo lo decidiréis? Tendremos que hacer una reunión y entonces ahí lo decidiremos. ¿Quién entra? ¿Si a ver quién se echa para adelante? Yo espero que se eche a alguien para adelante, si no, pues, no sé. Bueno, por lo pronto vamos a pasarlo bien el fin de semana, vamos a disfrutar de la velada y después ya veremos. Después ya veremos. Muchísimas gracias, Amarita. De nada, gracias a ustedes. Bueno, concejal, cerramos ya las fiestas de barrio. Santa Ana, como siempre ya, haciendo de escoba, ¿no? Sí, la verdad que es la última feria de las fiestas, perdón, de las barriadas y ya el pórtico de prácticamente de todo lo que nos viene en el mes de agosto. Y la verdad que ha sido un ciclo de fiestas en los barrios bastante... Denotan que los barrios tienen salud, que la gente se está currando en los sitios, nada más que hay que ver cómo está esto decorado. Aquí que los vecinos se movilizan en torno a sus verbenas y a sus fiestas y la verdad que es un motivo de satisfacción venir aquí y ver cómo te reciben los vecinos, con el cariño que te tratan. La verdad que a mí, especialmente Santa Ana, es una fiesta que me gusta mucho, ¿no? Porque siempre tienen todas las puertas abiertas a toda la gente que viene y como los demás, pero este es más chiquetito y más entrañable, ¿no? Siempre aprovechamos con usted este momento para adelantar algo de la Villa y hoy no va a ser menos, vamos. A la vuelta de la esquina ya, el Festival Peña de Hierro. ¿Y qué tenemos para la festividad de la Villa? Bueno, tenemos Peña de Hierro que ya se ha presentado y bueno, si queréis os lo refresco, empezaremos el viernes 3. Este año tenemos la presentación del Nervaes, que es lo que hay con el programa de fiestas de todo el año y demás. El día 3, presentación del Nervaes. El día 4, la factoría. El día 4 es la primera noche de conciertos de Peña de Hierro. Esta noche hay 3 conciertos esa noche, para deleitarse con distintos tipos de música. Además hay 3 conciertos en los que participa gente de Nerva en los 3. Y gente joven de Nerva y gente con mucho talento. Entonces, yo creo que de aquí animaría a la gente a que apoyara a esos grupos que tienen gente de Nerva y que asistieran, porque creo que merece la pena, ¿no? Tenemos al grupo de Adrián Maestre, al grupo este de la compañía El Viaje, que hace un espectáculo de flamenco, de flamenco puro, que se llama Al Andalus, las raíces del arte, ¿no? Y es un espectáculo que han preparado expresamente para Peña de Hierro, ¿no? Para este año. Me comprometí con ellos en Navidad, digo, preparad algo para Peña de Hierro y este año abrí vosotros el festival. Y así lo han hecho y tengo muchísimas ganas de verlo porque ya en Navidad dejaron una sensación, dejaron un gusto de boca magnífico. Y después tenemos a los hermanos León, a Lina y a Antonio, que vienen con un percuncionista y vienen con un formato que se llama Chanson Garden. Yo tengo, la verdad es que teníamos una deuda con Lina, porque Lina prácticamente no había actuado, ya de profesional nunca había actuado en Nerva. Y yo este año creo, digo, mira, probablemente sea mi último año de conceder, o por lo menos el último año de legislatura, creo que darle una oportunidad y que la gente, tanto a ella como a la gente, para que se deleite con la propuesta, que ya no es solo una música que toca una flauta, es lo que la gente piensa. Lina canta como Los Ángeles, Lina baila y Lina tiene un espectáculo espectacular, valga la redundancia. Entonces, ellos, si queréis entrar en internet y ponerlo Chanson Garden y podéis ver el arte que despliegan los dos hermanos con el otro Antonio, el de la percusión, Antonio Torres me parece que se llama. Y después tenemos a José Carlos Escobar con su grupo de Granada, con el que ya ha grabado un disco, una maqueta, y animará un poquillo el final de la velada. Creo que, que te digo, una propuesta de tres conciertos la misma noche del sábado, que creo que va a ser importante. Y la siguiente, por el plato fuerte, ¿no? Tenemos a, probablemente a uno de los mejores cantautores de la provincia, se ha revalorizado mucho con el centenario de Juan Ramón Jiménez, él ha versionado muchas letras y muchas... y la verdad es que Nicolás Capello siempre me ha confesado que su sueño era algún día tocar en la Peña Diera. Y este año le vamos a dar la posibilidad de cumplirlo y, bueno, y apuntar una mezcla más en su currículum, que ya es bastante importante. Y después tenemos al gran Coti, ¿no? Es uno de los músicos de referencia en Sudamérica y en España también, porque ha grabado con mucha gente de aquí y mucha gente de España. Y hay cientos de canciones de este hombre que le han cantado otros que han sido éxitos, como, yo qué sé, como Color Esperanza, el Diego Torres, o como Nueces, o como... Y después la suya, ¿no? Antes de ver el sol, o nada, esto fue un error. En fin, yo creo que es uno de esos conciertos históricos que merece la pena, porque Coti es un músico que no se prodiga mucho por aquí, ¿no? El saca disco y hace su... pero cogerlo así en un acústico intimista en Peña Dierro, yo creo que puede ser una maravilla. Y ya después empezamos lo que es propiamente la Villa. La Villa tenemos el lunes, el lunes tenemos Esperando la Diana, ¿no? Y desde las 12 tendremos música en el paseo y tenemos una actuación que es el mismo grupo que el año pasado, el de los nietos del agobio, o gran parte de los componentes de ese grupo, tienen un espectáculo que me lo propusieron y no me pareció muy oportuno para Peña Dierro, pero sí me gustó la idea para la Villa, que es un tributo a Bob Marley, ¿no? Donde el mon este, el que canta, hace unas versiones de Bob Marley que son espectaculares. Entonces, diversión garantizada, dejarte reír y además son muy buenos. Y eso sería, y después ya, DJs y demás para esperar hasta la diana. Y después pasamos al día grande, al día de la Villa, con todas sus sesiones Bermud y sus actos institucionales y distintas parafernalias, su concierto de la Villa de la Banda de Música, que no falte de nada, y por la noche tenemos uno de los grandes sensaciones de los dos últimos años de la caseta, ha sido el grupo este de los elegidos, que es un grupo que se disfrazaba de la Beyoncé, de la Sakira. Pues este año lo vamos a tener en la Villa para que nos animen el paseo y la gente se ría y la gente se ambiente, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tenemos este año en la Villa, que creo que está completita, ¿no? Son cuatro días para divertirse. Ya tendremos tiempo de hablar de la Noche Blanca de la Cultura y de San Bartolomé, que viene cargado también, pero en definitiva, y para cerrar ya, agosto para divertirse. Está hecho así, para un nervense. Bueno, por supuesto, pues después te metes, que hay un senderismo nocturno, hay la inauguración del Parque Biosaludable, tenemos una película de cine el día 9 también, que habrá que elegir ahora en Facebook, pondremos una terna esta semana, tenemos la Noche Blanca de la Cultura, como tú has dicho, esto ya no para, esto ya no para, esto es agosto, esto es agosto en Nerva, y bueno, hay que aguantar y hay que soportarlo y sobre todo hay que vivirlo y divertirse, ¿no? Bueno, alcalde, hablábamos hace nada, bueno, el mes pasado, en el Pozo de B, que es gente más arraigada y demás, ¿no? Pero que este barrio tampoco se queda atrás, alcalde. Pues la verdad que no, este barrio, aparte de ser igual de dinámico y de gente que pelea por su barrio, pues los que son muy creativos, este barrio, a mí me encanta venir en esta época porque siempre tienen algún detalle nuevo de gente que, bueno, pues que crea, que recicla, que reutiliza, ahí tenemos el jardín este que está reutilizando neumáticos con muchos colores, es decir, tiene su punto de creatividad como ningún otro barrio aquí del pueblo, con lo cual, pues eso también deja entrever un poco la labor que hace en lo que es la asociación de vecinos aquí también de Santana. Y la verdad que, bueno, pues es un barrio de los que también crean pueblo, como yo digo, la función es al final crear pueblo, crear un poco de unidad entre los vecinos, que es quizás uno de los logros que con este tipo de actividades se tiene. Bueno, la vereda de Santana ya clausurando las fiestas de barrio y ahora viene ya agosto, el mes grande, el mes por excelencia de Nerva. La verdad es que, bueno, terminamos y esto no tiene solución de continuidad, estamos ya inmersos en lo que es la presentación del Nerva, que este año viene más cargado que nunca, me ha dicho el concejal de Cultura que no sé si son cerca de 200 páginas, eso va tomando ya una envergadura cada día más importante, cada vez más complicado seleccionar y poner, bueno, al final los artículos que hay, que entendemos que hay que poner. Y después, pues, acto seguido tendremos Peña de Hierro, que este año hemos apostado por gente de aquí de Nerva el primer día, que yo creo que nos van a delitar todos con el buen hacer que tienen cada uno de ellos, en sus distintas facetas. Y después Coti al día siguiente, y bueno, seguiremos con La Villa, La Noche Blanca, que este año, pues, tenemos alguna sorpresa por ahí para inaugurar la placeta del metal de los muertos, las fiestas de agosto, que este año nos vienen mucho mejor que el año pasado, cada ocho años hay un problema de fechas, ¿sabes? Pero bueno, ese año, pues, se pasa, como el año pasado, pues, tuvimos que ajustar a que cogiéramos un fin de semana y este año, pues, tenemos un fin de semana perfectamente marcado con el día 24 y el día 25, y bueno, pues, no pararemos, que es lo que solemos hacer en Nerva. Y aparte, bueno, las actividades privadas que hay entre medio, como la cervecería Robles, Infinity, bueno, y otro barrequeo también tiene algo, es decir, con todo lo que es los comerciantes de hostelería del centro del pueblo, que siempre suelen en esos días también poner su granito de arena en las fiestas patronales, y bueno, y durante todo el mes de agosto. Hoy hay un mes para el reencuentro de los nervenses por el mundo, que siguen volviendo a su tierra, fieles a la tradición. La verdad es que sí, yo este año, además, los veo, hoy los he visto que estaban reunidos, un poco la comisión organizadora, y la verdad que con un entusiasmo importante. Yo creo que este año va a estar bastante bien, se va a celebrar en el Parque Sormodesta la comida. Dos días después estamos negociando con la Fundación Río Tinto el tren de la luna, para gente de aquí, específicamente de Nerva, a mucho mejor precio de lo que tiene la Fundación Río Tinto puesto a la venta, y bueno, intentaremos también pasar ese día una noche un poco novedosa, y que bueno, que toda esta gente que está aquí podrán ver también un poco lo que son las actividades que hay de la Fundación Río Tinto. Con lo cual, pues la verdad es que yo creo que el que viene de fuera, cada año se encuentra con que hay más actividades. Aquí no hay tiempo para el aburrimiento, sino hay tiempo para el reencuentro, para la diversión, para vivir Nerva. Vamos a aprovechar agosto, que está hecho para eso, para vivirlo. Por supuesto que sí, y ahí estaremos intentando, bueno, pues, ofrecerle al pueblo de Nerva, a la gente que nos visita, lo mejor de nosotros mismos. Gracias, Alcán. A vosotros. Que digo yo que, anda, que los primeros de la fila, como siempre. Como siempre. Rosario y Abelín, no necesitan presentación. No, el niño, eso no será verdad, niño. ¿Qué pasa? ¿Cómo se presenta la fiesta? ¿La velada? Pues la velada se presenta un poco fresquita. ¿Has visto tú? Capaz estás aquí todas las noches revolcándose. ¿Y los tomates, Abelín? Los salen. Mañana ya a ver si... ¿Hay o no hay? Yo tengo muchos, pero no cojo. No. ¿Sabás? ¿Te has cogido tres o cuatro nada más? ¿Solo? No, no me creo yo eso, habrá que verlo. De verdad, de verdad. Los tomates con el agua, eso lo ha destrozado. Cuando vinimos de Rocío, no, no había nada. No, mañana había con unos poquitos, me parece que había con unos poquitos, pero no, no. Tiene las tomateras, tomates para reventar, pero no maturas. Ya los cogeré y los va a probar. Sí, a ver si va a... Y a lo mejor voy a tener la suerte que voy a llevar un pavo para allá. ¡Eja! Venga, muchas gracias. Bueno, Pepe, fieles a la tradición vosotros también, ¿no? Ya son muchos años los que lleváis aquí, ¿eh? Aquí estamos ya, gracias a Dios, por cuarto año consecutivo, sí, sí. Bueno, eso significa que la gente está contenta con vosotros y que esto también es rentable para la hermandad. Hombre, sin duda, verá, nosotros procuramos ofrecer un servicio dentro de nuestra disponibilidad, porque no somos profesionales en esta materia, pero estamos un poco acostumbrados a trabajar sobre estas cosas y la verdad es que la gente bien, muy contenta y merece la pena. Santa Ana tiene muchísimo tirón, son tres días de a piñón fijo, como decimos nosotros, pero la verdad es que merece la pena para después, bueno, los recursos que nos hacen falta nosotros para nuestros actos y celebraciones. Pepe, os pegáis un curro aquí el fin de semana tremendo, ¿eh? Bueno, no es el fin de semana, es toda la semana. Claro, porque llevamos preparando comida, la infraestructura, todo lo que hay que traer, todo lo que hay que mover, pero merece la pena porque la Asociación Santa Ana tiene un grandísimo local, que cada año lo tienen mejorado y la verdad es que aquí se trabaja muy cómodo, muy bien y sin ningún tipo de problema y eso pues nos garantiza a nosotros ofrecer un servicio de calidad. Bueno, imagino que contribuirá al saneamiento de las cuentas de la hermandad, que vamos, son pulcrísimas en ese sentido. Sin duda alguna, sin duda alguna. Esto está a la altura de la feria de tapas, yo creo que ya está hasta por encima de la feria. Nosotros apostamos por Santa Ana, llegamos a un acuerdo de colaboración con ellos, han cumplido fielmente y nosotros hemos agradecido, hemos agradecido por la contribución y la aportación que hace Santa Ana a nuestra hermandad permitiéndonos que nosotros podamos, bueno, ganar aquí el dinero que es necesario para cubrir nuestros actos. Bueno, Pepe, ¿se acaba tu mandato? Sí, sí, ya toca fin. ¿Qué tal? ¿Cómo, no sé, cómo lo estás viviendo? Bueno, todavía no lo quiero pensar, evidentemente, son 10 años los que haría lo que hago en noviembre y bueno, yo creo que ya mi etapa en la hermandad se ha cumplido con creces, entramos por 4 años y ya vamos por 10. Yo creo que ya es tiempo de dar paso a nuevas ideas, una nueva estructura y renovar, por supuesto, las instituciones porque yo creo que estas cosas, las asociaciones, las hermandades, el tejido asociativo en definitiva general debe de renovarse porque, bueno, no nos podemos eternizar los cargos y evidentemente es necesario aire fresco que, bueno, que le dé un nuevo impulso y que garantice, por supuesto, la continuidad de la hermandad. Bueno, se habla muy bien de vosotros y te vas con un buen sabor de boca con la Torre de Nerva colectiva. Ah, bueno, eso era algo inesperado, la verdad es que estamos muy agradecidos en este caso al Ayuntamiento por el gesto, a la Corporación Municipal, por el gesto que ha tenido para con esta hermandad que es un reconocimiento que, bueno, que es extensivo a todas las juntas de gobierno desde que se constituyó la hermandad ya por el año 1988, se renovó de nuevo la actividad de la Semana Santa y que, por supuesto, es gracias al apoyo de los hermanos, de los vecinos y, en ese sentido, pues muy contento, muy satisfecho y, bueno, vamos a terminar bien. Bueno, bueno, a disfrutar de la velada, lo que se pueda. Sí, sí, nosotros disfrutamos, no te preocupes, nosotros nos va esto, vaya. Gracias, Pepe. A vosotros, muchas gracias. Después de las fiestas de barrio, protagonizadas por San Antonio en el Ventoso, San Juan en el Pozo Bebé y Santa Ana en la barriada que lleva su nombre, llegará a las fiestas grandes de la localidad minera en el mes de agosto, La Villa y San Bartolomé, que se celebran en torno a los días 7 y 24, respectivamente.